Hoy estamos acá profundamente consternados por los atentados terroristas ocurridos en la ciudad de París. Estamos acá para manifestar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo francés, con su gobierno y con los familiares de las víctimas de esos atroces atentados terroristas. Esta es la Plaza Francia de Altamira. No es casual que sea la Plaza Francia. Representa la hermandad entre el pueblo de Francia y el pueblo de Venezuela. Por eso nosotros hoy estamos aquí. No podíamos hacer otra cosa ante lo que ocurrió en París para decir que estamos presentes, estamos dolidos, estamos unidos y esos ataques fueron contra nosotros también. Y son contra principios y valores universales que nosotros compartimos, como es el valor de la libertad. Francia prevalecerá, Europa prevalecerá, pero todos los que creemos en la paz y en la libertad prevaleceremos. En momentos difíciles tenemos que ponernos de pie y hoy, mientras lloramos a nuestros muertos, tenemos la firme resolución de seguir luchando por la paz y por la libertad.